Hay un sector importante de la población que efectivamente al comenzar a frenarse el tren del progreso, porque las élites se empiezan a obsesionar con la redistribución de riqueza, ya no la creación de riqueza, comienzan también a sentir que ya no tienen las posibilidades antes o que el futuro de sus hijos no va a ser mejor que el que ellos tuvieron. Y eso comienza a producir mucha angustia. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque nuestra élite política y también intelectual se obsesionó con la redistribución de riqueza. Entonces ya dejamos de preocuparnos porque siguiéramos creciendo económicamente de manera fuerte, de manera vigorosa, con lo cual habrían aumentado todavía más los ingresos y habríamos llegado a ser un país probablemente desarrollado en no mucho tiempo más, o en el límite de los países desarrollados tipo Portugal, una cosa de ese estilo. Entonces, ¿qué pasa? Y el mejor ejemplo de esto es el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Ella crea una serie de reformas de inspiración socialista-estatista, destruye el crecimiento económico, estanca por completo los salarios reales, colapsa la inversión en el país, tiene un crecimiento que es menos de 2% promedio, habiendo venido de más de 5% del gobierno de Piñera anterior. Entonces la ciudadanía comienza a sentir el malestar, fuertemente. Luego se elige a Piñera. Piñera dice, prometo tiempos mejores. Ese era el eslogan de su campaña. Llega a la presidencia de la República, en su segunda oportunidad también, porque la había sido antes presidente. Y no logra, no puede, hace mal las cosas, no revierte estas reformas desastrosas de Michelle Bachelet. Entonces, ¿qué ocurre? En 2019, este malestar, ¿cierto? Económico, social, al que se le suman desprestigios las instituciones, escándalos de corrupción también con sectores empresariales, etcétera, le estalla. Y le estalla en parte por grupos activistas organizados, delincuenciales, terroristas y otros que empiezan a incendiar Santiago, en fin. Pero efectivamente hay un movimiento multitudinario en el país. Y eso es finalmente el resultado de que nuestra clase política no tuvo la altura intelectual, la inteligencia, la visión y la mentalidad para dar el próximo salto en términos de políticas públicas y política económica para que Chile pudiera seguir avanzando. Como hicieron todo lo contrario, se están colpa ahí. ¿Y qué pasó? Ellos mismos, con su retórica, le empezaron a echar la culpa al sistema de economía social de mercado. ¡Gracias!